¡Hey! ¿Qué tal? Buscadores de la mejor placa base para su Ryzen 7 5700G. Hoy, en este video lleno de sarcasmo y mucha sabiduría, vamos a sumergirnos en el mundo de las Motherboards. Así que, ¿qué demonios hace una placa base? Bueno, para los que no lo sepan, la placa base es básicamente la columna vertebral de tu PC. Es como el cerebro, el corazón y el alma, todo en uno, pero sin emociones. Hasta ahora. Imagina que estás construyendo tu PC desde cero y la placa base es como el terreno sobre el que construyes tu casa. Sin una buena base, todo lo demás se vendrá abajo más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Primero, hablemos de nuestro protagonista, el Ryzen 7 5700G. Este chip es como ese amigo que siempre está listo para la fiesta. No importa si es una LAN party o una maratón de la octava temporada de My Little Pony. Pero incluso el alma de la fiesta necesita el lugar perfecto para brillar. Y eso nos lleva a nuestra búsqueda de la placa base ideal. Ya sabemos que el 5700G tiene un rendimiento increíble. Que hey, tengo un video en el canal hablando sobre él que puedes ver después de terminar este. Teniendo en cuenta que estás decidido en comprar este procesador, necesitas una motherboard que cumpla para esta bestia. Pero espera, aquí hay algo que debemos aclarar. Tu placa base no va a convertir tu Ryzen 7 5700G en una Super PC. Sí, lo que dije. No importa si tienes una A520, una B550 o una placa base que has sacado de una nave espacial alienígena. El procesador seguirá siendo el mismo. Y no me malinterpreten, la board es importante. Sí, pero en casos específicos como el overclock, URM y ese tipo de cosas. Pero no es que vas a conseguir muchísimos FPS porque tienes una placa de 2000 dólares. El procesador es el que manda aquí. Así es amigos. Es como decir que el color de tu coche afecta la velocidad. A menos que estés en una película de Rápido y Furioso. Vas a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Así que no te vuelvas loco pensando que necesitas la placa base más cara al universo para obtener el mejor rendimiento. En realidad, cualquier placa base decente hará el trabajo. Muchas tiendas de componentes te recomendarán, cumple esta placa de 3000 dólares. Solo te costará un riñón. Podrás jugar en 4K con tu maravilloso Athlon 3000. No, no es así. Ya saben, no se dejen engañar. Dicho esto, empecemos con las recomendaciones. La A520. La motherboard para los ahorradores de dinero. Si eres el tipo de persona que revisa el saldo del banco antes de comprar un chicle, entonces la A520 es tu alma gemela en el mundo de las placas base. Es como el coche usado más confiable que te lleva del punto A al punto B sin pretensiones. Nada, pero en serio. Es una motherboard que cumple muchísimo. Y si solo usarás tu PC para gaming y no necesitas muchos puertos y demás, esta placa base es para ti. Puedes conseguir una A520 sin tener que vender un riñón. La mayoría de estas boards no tienen RGB. Pero dime, ¿quién necesita luces RGB cuando puedes tener estabilidad y un buen rendimiento? Y bueno, en este caso recomendaría la Gigabyte A520 S2H. Calidad y precio en su máximo esplendor. Y si no logras conseguir una, podrías ir por una A520 Pro de MSI, que es bastante parecida. Para aquellos que ven más allá de la hora y piensan en el futuro de su PC, una B550 es tu billete de oro. La B550 es un poco más cara, pero trae consigo la magia del futuro. ¿Quieres actualizar tu procesador más adelante? No hay problema. La B550 está lista para cuando decidas cambiar a un Ryzen más potente, sin tener que cambiar toda tu placa base. Porque sí, con una B550 tendrás todos los puertos suficientes para ir actualizando tu PC poco a poco. Y bueno, siento que una A520 se queda bastante corta. Y chicos, en verdad no es que la B550 sea muchísimo más cara. Bueno, depende de cuál escojas, pero no es que vayas a dejar de comer por 3 semanas por comprarla. Así que, si puedes permitirte una B550, hazlo. Invierte a futuro. Solo si puedes, ¿eh? No quiero tener el cargo de conciencia de que te quedes sin comer. Dicho esto, en las recomendaciones tengo unas cuantas para ofrecerles. Si no quieren gastar mucho, vayan por una Gigabyte B550M DS3H. Y es que chicos, esta board en algunos casos cuesta lo mismo que una A520. Si quieres invertir un poco más e ir por una board de un formato más grande, ve por una MSI B550A Pro. Que al ser un formato más grande, contará con más puertos y demás. Momento spam. Si no sabes qué es eso en los formatos, tengo un video en el canal sobre Motherboards. Y bueno, si quieres una board que te dure por varios años e incluso venga hasta con Wi-Fi incluido, la ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2 es perfecta para ti. Pero ya sabes, debes saber que lo que tiene de perfecta, lo tiene de cara. Teniendo en cuenta que cuesta casi el doble que la MSI que mencioné anteriormente. Y chicos, olvidé mencionar que esta gráfica tiene RGB. Ah, las luces RGB. El santo crial de los constructores de PC. Algunos dicen que las luces RGB aumentan el rendimiento de tu PC en un 200%. Bueno, odio ser el agua fiestas, pero eso es tan falso como un billete de 3 dólares. Las luces RGB son como los adornos de Navidad de tu PC. No hacen que tu PC sea más rápido, pero hacen que se vea increíblemente genial. Así que si estás dispuesto a sacrificar un poco de rendimiento por el factor ¡Wow! Mira eso, en tu escritorio, adelante con las luces RGB. Pero a ver, sé que les dije al principio que la motherboard no era un determinante en el rendimiento del procesador. Sin embargo, entre ellas sí existen varias diferencias. Por ejemplo, las placas base B550 suelen ofrecer más ranuras PCI Express para tarjetas de expansión, más puertos USB y a menudo soportan velocidades de RAM más altas que las A520. Además, algunas B550 vienen en formato ATX, lo que puede proporcionar más espacio para una mejor refrigeración y una disposición más ordenada de los componentes. En términos de compatibilidad, las B550 suelen ser más adecuadas para GPU de gama alta, ya que ofrecen más ancho de banda de PCI Express y soporte para las últimas tecnologías de GPU. Además, las B550 suelen tener más ranuras M.2 para SSDs en B&M, lo que permite un almacenamiento ultra rápido para juegos y aplicaciones. Las placas base B550 tienen un mejor sistema de alimentación VRM, lo que permite un overclocking más estable y seguro. Esto puede ser una consideración importante para aquellos que desean exprimir al máximo el rendimiento de su Ryzen 7 5700G. En términos de conectividad, las B550 ofrecen más puertos USB, incluyendo USB-C así como Wi-Fi integrado en algunos modelos. También suelen tener características adicionales como audio de alta calidad y capacidades de control de ventiladores más avanzados para una mejor gestión térmica. Ahora, para aquellos que deseen una recomendación para una build y cómo encajaría la placa base en una configuración completa de PC, una MSI B550A Pro con un Ryzen 7 5700G, 32 GB de RAM y una gráfica RTX 3060 Ti y un SSD en B&M de 1 TB. ¿Verdad no es necesario que compren todo esto de una sola vez? No, simplemente pueden ir poco a poco comprando cada componente y tener su PC perfecto a tiempo futuro. Pero hey, si vieron mi video sobre el procesador sabrán que pueden empezar sin tener una gráfica dedicada. En resumen amigos, si estás controlado por el presupuesto, la A520 es tu elección. Si eres el tipo que sueña con actualizaciones futuras y quiere estar un paso adelante en el juego de PC, entonces las B550 son para ti. Recuerda, tu placa base no es el factor decisivo para alcanzar el rendimiento máximo. Así que no te vuelvas loco comprando lo más caro del mercado solo porque alguien te lo recomendó. Ya sabes que tengo un video hablando sobre el procesador y uno sobre motherboard que te pueden ayudar a informarte sobre este tema. Y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la responderé con mucho gusto. Y nada, gracias por ver el video hasta el final y por hacer esas cosas de gente chévere, como dar like, comentar y suscribirte. Gracias.